Con el concepto guía de la sustentabilidad en un edificio de hermosa arquitectura, abrió sus puertas Casa Mezcales, el más reciente integrante de Proyecto Nebulosa, que ya ofrece en esta región una deliciosa opción para desayunar, comer o cenar platillos tradicionales con un toque de creatividad en un espléndido entorno. En el emotivo cóctel de apertura, José Salvador Galindo, fundador y director general de Proyecto Nebulosa, informó que Casa Mezcales es un nuevo concepto gastronómico que se apoya en productos orgánicos en un ambiente mexicano tradicional y elegante con un menú excepcional. Decidimos crear un ambiente mexicano muy tradicional, muy folclórico, elegante, bonito, con una comida excepcional regional. La cocina está a cargo de las experimentadas manos del chef ejecutivo Nicolás Cano. Para el desayuno se ofrecen platillos tradicionales y auténticos como pepena, machaca de jabalí, huevos con chorizo de conejo y molcajete con huevos de granja. Para la comida hay platillos muy cuidados con ingredientes tradicionales y sabores únicos como el pollito de leche, el borrego confitado y el lomo de conejo ahumado. Dentro del menú vamos a tener dos conceptos, el desayuno y la comida cena. El desayuno va a ser un desayuno muy tradicional, en donde vamos a tener platillos que ya casi no existen, como la pepena, sí, que son recetas de mi mamá. Tenemos pepena, tenemos birria, tenemos barbacoa, tenemos muchas cosas que son auténticas de México. Y dentro de la comida tenemos un concepto de una comida que no es gourmet, pero es muy cuidada, muy mexicana, donde tenemos el ribeye, está riquísimo, tenemos el conejo, tenemos unos productos del campo como los jilotes, que es como los elotes chiquitos de la milpa, en donde los hacemos crujientes muy ricos. A la hora de la cena, mencionó el ingeniero Galindo, destaca el menú de tacos muy diversos, como el de chicharrón de hongo o de tuétano y ribay, acompañados por una variedad de salsas especiales que potencian su sabor. Estos platillos se pueden acompañar con la coctelería, que tiene como base la raicilla ninfa, también de la casa y la creatividad del joven bartender Arturo Catalán. La cena, la verdad, tenemos una serie de taquitos riquísimos, de conejo, de jabalí, de tuétano con ribay, que yo creo que van a ser el gusto de todos. Muy, muy sabrosos, ustedes los van a probar. Al menos el 90% de los alimentos vegetales y animales que ofrece Casa Mezcales son producidos en la Granja Nebulosa de San Sebastián del Oeste, lo que garantiza que son originarios de la sierra y están libres de químicos y conservadores. Casa Mezcales está abierto toda la semana de 8 de la mañana a 12 y media para desayunos y de 2 a 10 de la noche para comidas y cenas. Se encuentra en Francisco y Madero, número 118, Lomas de Mezcales, y se puede ingresar bajo el puente de Mezcales por la calle de la tienda de conveniencia. Con imágenes de Juan Carlos Fierro e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.